¡No! ¡Qué pendejo! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! 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 ¡No me saquen! ¡No! ¡No! ¡No puedes ir! ¡No! Caigo, 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 caigo Mientras Ay Ay No me lo pido No No Tear Tear Chida A A A A A A A A ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí voy! 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 ¡No puede ser! ¡Ahí no! ¡No! ¡No llegué! ¡No voy a perder! ¡No! 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 malita sea vamos que pendejo no me voy a llegar puta madre tu pendejo ah, jaja, gracias voy, 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 voy si voy, si llego si llego si llego si llego ah, no puedes a ver que tal le sucede espérense, espérense no sé que te va no no ay 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 no si me llego si me llego si me llego ay 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 no puedes ir puta madre oh, que bien 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 esta madre no, no puedo resbalar no puede ser ah a ver si gané jaja 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 Baby jaja jaja que bien No va, 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 no va. ¡Qué pendejo! Puta madre Oh, chinga tu madre No me vas a dejar pasar Hijos de perra Ya valió madre esto Iba a chocar esto Ay, no mames Se trata de que todos se caigan, ¿verdad? No mames No Ay, sí ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Y que! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 ¡No es! ¡No entendí el juego! ¡No! ¡No! ¡Sí se puede! ¡zierye! ¡Eviten las frutas! ¡Eviten las frutas! ¡ рольle! ¡ Yang misleading! ¡Bien! ¡Evitamos las frutas! ¡Evitamos las frutas! ¡Qué suerte tengo! Tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar, ¡Aaah! ¡No! Ya llegué, ya llegué, ya llegué, ya llegué, ya llegué, ¡Aaah! ¡No puede ser! ¡Aaah! ¡Aaah!